Tenemos un compañero, un colaborador con quien trabajamos también en construcción política después de muchos años, con Fabio Basteiro, que es trabajador de Aerolíneas Argentinas y bueno, se están viviendo también momentos álgidos en la relación de Aerolíneas Argentinas más allá de que a mi ley no tenga ni DNU, ni ley microómnibus, ni nada, los tipos siguen haciendo cosas, pero bueno, escuchemos lo que dice Fabio Basteiro. Bueno, tenemos algunas noticias de la actividad aerocomercial. En principio se ha llegado a un acuerdo parcial con respecto a la recomposición salarial de los sindicatos aeronáuticos unidos. Venían planificando una medida de fuerza para el día 28 y 29 de marzo, al inicio de lo que es la Semana Santa, pero en el día de ayer hubo un acuerdo, un acuerdo salarial de un 21% por el mes de marzo y dejando abiertas las paritarias para el mes de abril. Esto también se extiende a los vales de comida en un 30% y a lo que es las guarderías infantiles. Pero obviamente que los propios sindicatos denuncian una pérdida del poder adquisitivo del 82% en lo que va desde que asumió el gobierno de Meilei y la nueva administración de la empresa. Esto, bueno, por lo pronto es un acuerdo parcial que se va a seguir sosteniendo en una mesa paritaria, pero no cesan las hostilidades y las provocaciones por parte del gobierno en lo que hace a la política aerocomercial. Esto se manifiesta claramente en la reducción de rutas, levantamientos de escalas, el caso de La Habana, Cuba, la pérdida de frecuencias a Europa a través de los vuelos internacionales, y a la vez, en el día de hoy, tenemos algunas novedades que no son justamente muy buenas. Hay una suspensión parcial entre el 5, 6 y 7 de abril de alrededor de 10 rutas federales. Estas rutas federales son de una importancia crucial en el desarrollo de una política aerocomercial sostenida, federal, y que llega a puntos donde no se hacen desde Buenos Aires, sino que se hacen interprovincialmente. Son 10 rutas que son suspendidas y que en todo lo que es abril, mayo, junio y julio, no va a haber actividad, lo que trae aparejado una incertidumbre para los trabajadores de esas escalas, y a la vez, la reducción de ingresos por parte de la empresa. Según lo que oficialmente Aerolíneas Argentinas anuncia, es que es una suspensión parcial por cuestiones de mercado. Nosotros creemos que hay una actitud que realmente elude la responsabilidad empresarial de asumir un crecimiento de la empresa, un crecimiento de los vuelos, como se venía manifestando en el último año, en los últimos años, pero en el último en particular, donde hubo crecimiento de pasajes, crecimiento de tareas, y bueno, acá lo que se ve es que hay una actitud reticente por parte de la conducción empresaria, y a la vez hay una situación que es mucho más compleja. Hay funcionando ad hoc una comisión que está analizando el código aeronáutico, las RAC, y toda la instrumentación de un aparato legislativo que trae aparejado la liberalización de los cielos, la desregulación del mercado aéreo. Esto realmente es el peligro de fondo, es lo que pone a todos los trabajadores y a toda la población en un estado de alerta, porque realmente esto permitiría que la MAEGA Carrier Internacional, los grandes grupos transnacionales de la actividad aerocomercial, desembarquen, violando lo que son las leyes actuales, la regulación de la actividad, y esto va a traer aparejado de efectos negativos para todos, los trabajadores, el público, y fundamentalmente a la soberanía de nuestro país. Bueno, queremos manifestar nuestra solidaridad y nuestra activa participación para difundir todo lo que esté a nuestro alcance y de esta manera tratar de ir consolidando, junto con, en cada una de las provincias, con las cámaras de turismo, con los sectores empresariales que muchas veces en Buenos Aires no se sabe que se quejan de este levantamiento de escala, y a la vez porque creemos que la soberanía del país se construye día a día, trabajadores y pueblo argentino, para que nuestros cielos también sean soberanos.